¡Gracias! 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 Por lo mismo Ya sabrás la situación Aquí todo está peor Pero al menos aún respiro No tienes que decir No, no vas a volver Te conozco bien El cielo está cansado Se me ha perdido La lluvia caer Y también el paso es todo más Parecido a ser El cuento por la lluvia No me va a volver Porque se me ha perdido Te invito a ver Se me ha perdido Se me ha perdido Porque ya no voy a ir A cada uno Que me ha perdido No me va a volver No me va a volver ¡Gracias!